Por favor, bienvenida a Eiza González. Eiza González y Jason Momoa también fueron vistos en Londres en julio de este año, pues según People, ambos fueron vistos saliendo de los mismos lugares con tan solo unos minutos de diferencia. Al parecer esta historia de amor es real y los rumores crecen cada día más sobre esta nueva parejita de enamorados de Hollywood. ¡Suscríbete al canal!